Hola Miguel. ¿Qué pasa Sastre? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que estoy, bueno, pues como en brazos, ¿no? Estoy mejor que quiero, ¿verdad? Estoy como recién levantado. Voy a enchufar el león, ¿te parece? Claro que sí. Sastre y Maldonado, un videopodcast de José Luis Sastre y Miguel Maldonado. ¿Cómo estás? Bueno, encantado de estar aquí una semana más, ¿verdad? Con todos los compañeros, ¿verdad? Que para nada son unos asquerosos y hacen cosas que luego a mí me ocultan, ¿verdad? Mira, pues ¿sabes lo que hacen estos compañeros? Vaya panda de ratas peludas. Cuéntalo, cuéntalo. Cuenta por qué te estás metiendo con ellos, porque luego... Es corea socialista. Vale. Está así, voy a dirigirme a la audiencia. Todo el soy aquí. Voy a dirigirme a la audiencia. Todo el soy, tú el primero. Que está siguiéndonos por YouTube. Es más socialista que socialín. ¿Quién es socialín? Bueno, que habrá parecido una mascota, como si hubiera una mascota. Socialín. Que sale en los mítines de Pedro Sánchez. Miguelín, Miguelín. Está así. El presidente Sánchez es el mejor. ¿Por qué? De hostia. ¿Por qué? Se ha enterado ahora. Miguel tiene la... Carmen Calvo y Nadia Calviño. Uf. Está patada. ¡Fuera de aquí, socialín! Ha comenzado la revolución de los soviets. ¿Pero quién serías? Patán. Amplastado por el comunismo radical. Los autos locos. ¡Fuera de aquí! Los autos locos, pero... Perdón, perdón. Solo quería un poco eso con la democracia. ¡Que te calles! Ya. Bueno, voy a retomar. Miguel está así, con este enfado, porque él, que dice que no ve nada de lo que hace, pero es mentira, él solo se ve en YouTube porque él quiere verse. Y, de hecho, pone en pause cada vez que Pablo le saca un plano estupendo. Eso es así. Entonces, ha descubierto ahora que en la edición que hacemos para las plataformas de audio, ser podcast, Spotify, todas las demás, que son muchas, son mesedos, y todas las demás, Robert tiene la mala leche, la mala idea de poner cosas que grabamos off the record y que nos dejan muy mal. En realidad nos retratan como somos. Entonces, Miguel se acaba de dar cuenta de que cosas suyas, y de hecho está temeroso a saber qué cosas han podido sonar de su boca. Pero te voy a decir una cosa. Estos compañeros, estos compañeros a los que has llamado Escoria Socialista, son los que te han metido en el grupo porque tú no querías estar fuera del grupo. ¿Puedes contar lo que ha ocurrido hoy por el hecho de estar en el grupo y no saber leer los mensajes? Si no votas al PSOE, Socialista se pone triste. No querrás que Socialista se ponga triste, ¿verdad? ¿Y cuál sería la mascota de su mar? ¡Silencio! Mira, sal de ahí, Miguel. ¿La mascota de su mar? Erick Honecker. ¿Cómo? La RDA. ¿Y mascota del PP? Es igual. Bueno, lo que ha ocurrido es que se ha presentado una hora antes. José María Alnar. Hombre, es un ser humano. Bueno. ¿Tú crees que es santo? A ratos, a ratos. Luego superhéroe. A ratos. José María Alnar da el fenotipo mascota. ¿Mascota? Sí, sí, sí. Hombre, sí, sí, sí. La carrusa esa que tiene, así como... Haz tú sus abdominales, ¿sabes? Luego más. ¿Más que Aznar? No, nada. Nadie hace. Más que Chemari, nada. Aznar. ¿Cómo estás? Porque estamos grabando este episodio después de haber grabado el anterior, porque esta semana no podías. Tenías una agenda... Estas cosas hay que contarlas. Tenías una agenda tan apretada. Sí. Que hemos grabado... Estamos grabando dos juntos. Antes... ¿Este se emite, él? Has hecho... Veintiuno. Referencia a que como que yo... Como que he llegado antes de tiempo, ¿no? Porque... Una hora. Porque en el grupo habéis puesto... Se graba de tres en adelante. No, no, no. A las tres. Se ha dicho que... Y aquí, cuando he entrado en esta sala, no había nadie. Estaba la sala vacía por completo. Y me he quedado, francamente, sorprendido. Porque he dicho, esta gente suele ser profesional. Aparte de ratas peludas, son también profesionales y vienen siempre a su hora. Pero me ha extrañado. La gente ya lo sabe, que esto se hace en una sala, que es la sala de consejo, ¿no? Aquí se juntan... Juntas. Juntas la movida, ¿no? La sala de consejo está abajo. Bueno... Hay salas... Piensa un nombre de una sala y estará en este edificio. Bueno. Sale juntas, sale el consejo, sala de edición, sala de... El caso es que cuando he entrado y no he visto a nadie, he dicho, qué raro que estas ratas peludas no estén aquí ya. No nos llames así. Con lo que les gusta a ellos, ratear por las esquinas. Y entonces, cuando ya estaba a punto de irme, he escuchado como... Y he dicho, qué raro, si aquí no hay nadie. Entonces, he mirado debajo de la mesa y ¿sabes quién estaba? Efectivamente, Socialín. Él solo, porque Socialín vive en la cadena cero. Vive aquí en Socialín. Y luego tiene el piso de verano de estar en el país. Entonces, he mirado y he dicho, es como un pequeño ser adorable porque Socialín... ¿Qué forma tiene Socialín? Es complejo porque es como... Es un ser cuántico en el sentido que tiene la cara... Como aznar. Tiene la cara que tú le quieras ver. Sí. Lo que sí tiene siempre son manos, así chiquiticas. Hombre, es que te veo haciendo así. Estas que tiene esa mente, tres dedos y un... ¿Tres dedos? Claro. Y tiene como un guante blanco así, estos como de Mickey Mouse antiguo. Sí. Así. Y zapatones. Y zapatones. ¿Y por qué tres dedos? Y lleva... Y lleva un pin de zapatero, siempre. Sí. Eso sí lo lleva siempre. Hombre, es Socialín. Es Socialín. Y entonces... Pero... No. Cuidado. ¿Y no lo lleva de Felipe González? No. A lo mejor... ¿Por qué es...? Felipe González y zapatones a lo mejor no... Pues que Socialín es buen fontanero y sabe que en aquella época ya no le beneficio tanto. Entonces ahora es más de rollo zapatero y todo eso. Entonces he estado aquí y digo... Pero Socialín, le digo yo. Y me iba a tratar de decir... ¿Tú seguro que no has votado al PSOE? Y le he dicho... Pues claro que no, hijo de puta. ¡Ey, Miguel! Hijo escroso. Le he dicho escroso. Y va una persona... Mi vida he votado al PSOE, yo. ¿Socialín tiene vida propia o va una persona... Es muerto y va a dar al PSOE. ...dentro de... Socialín se pone triste cuando alguien es de izquierda de verdad. ¿Va una persona dentro de Socialín o es un ser...? ¡Va a corcuera! Y voy a decir Alfonso Guerra. Vaya, Socialín. Habría que dibujarlo Socialín. No, bueno, pues es una... Es una buena idea. Próximas campañas electorales. Fíjate que no sabemos lo que ha ocurrido. Es decir, estamos grabando esto antes de las elecciones gallegas y saldrá después de las elecciones gallegas. Repois. Saldrá. El gallego es que es muy difícil de entender. El calendario ha querido que esto salga después de que hayan votado los gallegos y a dos días del aniversario del 23F. Y a tres días de que echan a fijo. Bueno. No aventures pronósticos de este tipo porque... Si esto fuera el hoy por hoy, entendería que me dijeran no digas la cosa. Pero no, pero aquí hay rigor también. No, digo, hemos estado un cuarto de hora hablando de Socialín. ¿Me entiendes? No creo que sea tampoco un ejemplo de cosas rigurosas. No, hombre, pero es la combinación entre... Socialín ya me lo quedo yo porque yo creo que si hago camisetas con eso yo creo que voy a ganar dinero. Sí, pero no lo has dibujado. Has dicho que tiene la cara que tú quieras. Socialín le hizo una fiesta de despedida a Nadia Calviño y convenció a todo el mundo para hacerle un lip sync. Sí. Cantándole... Dime dónde vas, nena. Y tú le decías, y le decías... ¡Albey! ¿Sabes quién no fue a la fiesta de despedida de Nadia Calviño? Corcuera. Y Yolanda Díaz. ¿Por qué? ¿No se llaman bien? No fue. No fue. No fue. ¿Por qué tiene que ver aquí Yolanda Díaz? ¿Por qué me estás recordando? No, porque sale Nadia Calviño y me ha recordado esto. Pero hubo más gente que no fue a esa fiesta de despedida. Bueno, y supongo que a alguien en serio no se le hizo ninguna fiesta. Se le hizo un acto de despedida. Y luego, no sé si en casa o en la Moncloa le harían un acto público de despedida. Perdón, se gasta. Y luego hubo una foto de despedida y luego supongo que en Moncloa pues le harían pastas. Sí, porque la verdad que una fiesta de Nadia Calviño no tiene pinta de que se le junte el día con la noche ni nada de eso. La gente te sorprende. Una fiesta esa de... Tú eres de darlo todo y ver amanecer. De jugar a un juego este de que te pone aquí un nombre y tienes que adivinar el otro. Es lo que juega Nadia Calviño. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y ella se pone siempre Martín Lozerquín. Se pone ella. Movida así porque vale guay. Oye, ¿qué tal esta semana? Y tiene socialín. ¿Te ha ido bien? Sí, muy bien. No, socialín es un personaje que ya está, ya ha venido para quedarse. Sí, sí, por supuesto. Socialín. Socialín. O sea, la verdad que... Ande, ¿qué nos vamos a explicar? ¿Las elecciones europeas? Con socialín. Con socialín. Sí, sí. ¿Dónde ha estado hoy socialín? Conociendo al PSOE como le conozco. Que no te extrañe que para las siguientes elecciones generales le den la vuelta y de repente se hagan una sesión de fotos del perro con socialín. ¿Tú no te imaginas actos más bien de Óscar Puente con socialín? Óscar Puente ya es un poco socialín, ¿eh? Él. Igual. Se pone una cabeza gigante. Oye, ¿había un dato el otro día en el diario Cinco Días? Lo leo mucho. Pues deberías. Lo leo continuamente. A mí las páginas de Salmon son las que más me interesan. Efectivamente. Lo macro, ¿eh? Lo macro, lo micro. Todo eso. Todo. El Ibex. Los que tenéis coche caro. El Ibex. El Ibex. Que también es el que nos manda, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Claro. Aquí estamos al dictado de tanta gente que yo oigo voces. Socialín tiene un... Ibexín. Tiene un sidekick. Ibexi. Ibexi. Va con él siempre, es un perro. Ibexi. Un perro que habla. Bueno, decía Cinco Días el otro día. ¿Qué decía? Que el 1% de los más ricos de España pagan menos impuestos que el 20% más pobre. Pues yo pago muchísimos impuestos, ¿eh? Ya, bueno, pero tú estás en el 1% más rico. Por eso digo. ¿Sabes por qué pasa eso? Por el IVA. ¿Qué? El IVA. Hombre, el impuesto de valor añadido. Muy bien, eso es. Que como es un impuesto lineal que todo el mundo paga al margen de la renta que tenga, ¿qué pasa? Que para una persona que tenga menos recursos supone más que para una persona que tenga más. Y tú dirás, pues eso es una evidencia. Pues oye, se va consolidando año tras año esta desigualdad. Sí. ¿Es un dato? Está muy bien. Vale. También me has compartido antes que viste el otro día a Boris Aguirre por la calle. Sí, vi a Boris Aguirre por la calle. Y no le saludé. Son todos los datos que me vas tirando. Bueno, son datos, sí. O sea, estabas aquí impugnando el IVA. No, no, no. Estoy solo diciendo que a pesar... ¿Te acuerdas? Al no ser progresivo, ¿no? ¿Te acuerdas? Como votar en contra de ese impuesto. ¿Votar en contra de ese impuesto? No, que estás tú en contra de ese impuesto. No, no, no. Yo digo que... ¿Estás en contra? Dilo. Pues mira, a lo mejor... Si es libertario, dilo, eh. Habría que pensar... No, en contra del IVA. Aunque tú eres también más del PSOE que... Pero que Socialín. Que Socialín, precisamente. Pero habría que pensar si... ¿Te acuerdas el otro día que hablamos de lo de mencionar las cosas que sabemos que no funcionan pero que lo dejamos ahí, cuando hablábamos de las pintoras y demás? Pues mira, pienso muchas veces que con el asunto de la desigualdad es otra de las cosas que ocurren. A pesar de que se hagan muchas políticas y que evidentemente cada partido tiene un discurso distinto sobre esto, hay ciertas desigualdades que van a más. Y esta, por ejemplo, es una que con los datos en la mano va a más. Otro problema que nos pasa mucho, por ejemplo, que mencionamos y nos lo quedamos ahí, el asunto del grave problema que tenemos con la salud mental. Desde hace unos años hemos empezado a decir... Perdón, me pongo muy serio. Pero es que una cosa me ha llevado a la otra. Hemos empezado a decir, qué bien, ya en este país por fin hablamos de la salud mental. Y ya no es ningún tabú decir que tengo ansiedad, que voy al psiquiatra, que voy al psicólogo, que hago terapia. Muy bien. ¿Y si empezamos a hablar de qué relación tiene la precariedad o determinados trabajos o por qué determinada sector, tanto de edad como de renta, tiene más problemas de salud mental? ¡Vete al médico! Efectivamente. ¿Tú crees que es lo que... No, lo digo en serio. Vete al médico lo mismo y... Desde ese vete al médico que le dijeron a Errejón en el Congreso, empezamos a hablar de la salud mental y por lo menos, mira, se oyó decir a gente defendiendo aquello de... Bueno, por lo menos el efecto es que hemos empezado a hablar de la salud mental. No. Hemos empezado a hablar de que hay mucha gente que tiene problemas mentales. Pero no puede ser normal ni por un segundo que asumamos que este país es el que más ansiolíticos consume en todo el mundo. No hay ningún país donde se receten más ansiolíticos, somníferos y demás que en España. Y decimos, sí, tenemos un problema de ansiedad. Y no se hace la relación con la precariedad, con el sistema de vida, con el estrés. Y asumimos que es que la lista de espera de los psiquiatras en la sanidad pública es tremenda. Es muy grande. Y ya está. Y no se ponen... Me dirás. ¿No se hace algo? Sí, se hace. Pero creo que no... O sea, que estamos asumiendo algo... Estamos asumiendo un problema como normal cuando no lo es. Ahora igual habrá... Perdón, perdón. No, no, por... No, por absoluto. Siempre te voy a decir que este esfuerzo activo que estás haciendo ahora mismo por quitarte la máscara de socialín... Está muy bien. Es encomiable, sin ninguna duda. Este discurso está muy bien y lo secundo a todas luces. No me verás a mí nunca en el lado equivocado de la trinchera en el aspecto de la salud mental. Pero no vale. Con un discursillo aquí que te hayan montado en un minutillo ya no... La gente va a dejar de pensar que eres socialín, ¿sabes? No, yo no soy. Que está muy bien, insisto. El discurso está francamente bien y fíjate... Es mucha gente, ¿eh? Fíjate cómo me he esperado a que lo acabe para que se pueda hacer el reel estupendo. No, no da para reel porque es... El carito tuyo es algo mental... No sabes cómo es que va sacando los reels, ¿eh? ¿Eh? No sabes cómo es que va sacando los reels. Esto ha sido demasiado largo. Tú, ahora... Yo mañana bajaré. Es que se corta en medio. No, 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 no. Si tienes más años que hay que carra cuca ya. No, no, no. Es que se corta en medio. Se hace ahí... Pa, 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 pa. El jump cut, hombre. Es que no ha visto vídeos del chocard ni nada, tío. ¿Qué no? Que luego lo corta en medio. De los huecos. Esto... 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 Aquí ha durado cuatro minutos. Luego lo dejan en 15 segundos. No, hermano, es así. Es un tiktok, hombre, eso. Siempre sí. Pero bueno. Está buenísima, ¿eh? Entonces, bueno, a lo que iba. Sin ninguna duda, un discurso encomiable. Cuenta con mi albollo. Faltaría más. Faltaría más. Yo siempre con los locos. Porque los locos... Miguel. No son los más cuerdos, al fin y al cabo. Los últimos eran los primeros, ya lo decía Jesús Quintero. Pero, insisto, la gente que estáis en el espectro que estáis, no podéis ir ahora a sumaros al rebufo de este discurso. ¿Entiendes? Porque ya sabemos todo lo que tú dices luego en privado de la gente que tiene problemas de salud mental. Ya sabemos todo lo que dices. Y no, ya te lo digo yo. Tú cuando ves a alguien que está... Yo, de hecho, el otro día lo hiciste. Estábamos en el pasillo y viste a una persona que estaba llorando por un pequeño ataque de ansiedad y tú hiciste... Miguel. Se ha vuelto loco, ¿eh? Vamos a no frivolizar con esto. Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. Y te dije, hombre, es atre. Te dije, corta, 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 loco, que no, nada, que tiene problemas de todo. O sea, así y todo. O la mató pellas. En fin, fue una cosa bochornosa. Entonces no... Tampoco sé hasta qué punto está bien que tú ahora te erijas aquí a Dalí, ¿no? Del defensa contra la salud mental. Que con las fichas esas que llevas tampoco creo que... Te estoy viendo embutido dentro de Socialín y creo que no haces mal, ¿eh? La verdad que también puede ser un poco Socialín. Y ahora, en serio, apruebo fuertemente este discurso y está siendo cierto. Y también quiero decir que, para que luego no haya ninguna duda, la mascota de Sumar sería un póster de Yolanda, simplemente. No hay mascota. Es ella todo el rato. Ella. Y la mascota, ella también. Y quiere ella. Y quién va a ver ella. Y suficiente. Y es que no le guste que se vaya. O sea, he intentado hacer como que no estoy al servicio de Sumar, pero he quedado peor todavía. ¿Has estado aprovechando la documentación de salud mental para pensar cuál sería la mascota de Sumar? No, no, no. He estado escuchando a pie juntillas todo lo que decías. ¿Seguro? Sí. ¿Has hecho la lista de la compra? Lo de la precariedad y todo eso. Ya. Sí, me sé. Pero a lo que iba es que yo culpo a Vox de muchísimas cosas, de muchísimas cosas, sobre todo, de usar chaquetas color verde caza por encima de sus posibilidades, pero sobre todo lo es culpo de que se han hecho a todos un poco socialines. Porque yo jamás habría celebrado en mi vida, jamás habría yo puesto ni media mueca de alegría porque se reeligiera a un presidente del PSOE. Y yo este verano hice un poco. ¿Tuviste una alegría contenida cuando Pedro Sánchez... Cuando salió a decir... Efectivamente, como os dije, ibais todos a comerme el culo y efectivamente me estáis todos comiendo el culo. Dije yo... Vamos. Un poco. ¿Tuviste un poquito de bañera salvo? Vamos. Un poquillo, un poquillo. Un poquillo de eso. Y mientras él decía... Sí, yo esto ya, yo te lo dije ya. Yo te lo dije ya. Yo esto ya lo avisé. Avisé que mi culo iba a ser comido y efectivamente pues está siendo comido, ¿verdad? Por todos ustedes, ¿verdad? Yo dije... Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. A ver si vas a ser tú el socialín. Socialín se pone triste. Oye, ¿el verde caza qué color es? El que llevan todos los... Vale, vale, vale. Flipados estos que llevan todas las... Apurberri y todo eso. El otro día aprendí que azul bebé es un color. ¿Eh? Azul bebé. ¿Azul bebé? Sí, es un color. Fíjate. ¿Azul bebé? Verde caza, azul bebé. Sí, sí. Pero... El negro maldonado. El negro maldonado es un color. Se agasta, no llega al capítulo 20. El negro maldonado bien parece un entrenador de los 80 de Argentina. Ya. Y con todo su tiempo, el negro maldonado no volvió a ser otra vez. No, se fue a la mierda el negro maldonado. Que le daban el pecho a los... Campeón de la FA Cup. Héctor Cooper. No, había... Era Héctor Cooper el que daba uno a uno a todos los... Héctor Cooper, me dice Robert. En el pecho le daba. Como para motivar, ¿no? Eso voy a hacer con todos vosotros la siguiente vez que hagamos el podcast. Voy a dar una ocasión en el pecho para que... Sí, hazlo. Ratas peludes. Hazlo, sí, sí. Bueno. ¿Quieres que te dé una pequeña...? Por favor, ¿tienes alguna efeméride para el día 21 de febrero? Sí, que además es... Cuenta que este año es bisiesto, ¿eh? Que siempre que sí. Pues por cierto, ¿sabes quién cumple el año el 29? Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Es que es muy especial, Pedro. Pero es muy especial, es muy especial, Pedro. Él siempre hace la coña, dice... Yo tengo ocho años. No, es broma. Si hiciera... Tengo cuarenta y siete. Bueno, para hacer fiesta de cumpleaños, evidentemente. ¿Irías a la fiesta de cumpleaños de la misma manera que perdiste el culo por ir a la copa de Navidad de la Moncloa? ¿Pero está faltado, eh? Y celebrar allí la Navidad. No, perdí el culo, yo fui educado. A mí Socialín me invitó a una copa y a Socialín se pone muy triste. Y Socialín es todo, pero resulta que el único de los que está aquí que ha ido a la Moncloa a decir a Pedro Sánchez, ¡Feliz Navidad, presidente! Sin hablar ni con él, luego. Le desea un próspero año, has sido tú. Me dijo... ¿Te miró? Me dijo, la verdad que sí. ¿Sentiste algo? Me dijo, taladco. Tal día como hoy... Esto es importante porque además es larga de explicar. Tal día como hoy... Es compleja, bueno, tal día como el día que se emite esto. Vale. Tal día como hoy se estaba preparando un golpe de Estado en este país, ¿eh? Eso iba. O sea, bueno, no. A eso no iba. No sé por qué he dicho eso porque a eso no iba en ningún momento. Pero bueno. Pero es que no, es una cosa... A ver, vamos a ver una cosa. Tal día como hoy, pero de 1910, es cuando Alfonso XIII, el rey, firma un indulto para la mayoría de los condenados por los incidentes de la Semana Trágica de Barcelona. Hubo indultos. En Barcelona pasaron cosas fuertecitas y al cabo de un tiempo el rey firmó un indulto. Hasta aquí todo estándar. No pasa nada. Socialín está contento con esto. Esto fue durante la época del turnismo. Canovas y Sagasta. Canovas y Sagasta. Pero ya no estaban ellos. Ah, claro. Estaba otro señor que era Maura, presidente del gobierno, a la sazón. ¿De acuerdo? El líder de los liberales, es decir, de los izquierdistas, pidió la dimisión de Maura. ¿Por qué? Porque se ejecutó a un condenado por lo de Barcelona, que luego se supo que no había sido él el que había incitado estas revueltas. Y Juan de la Cierva, ministro de la gobernación de Maura, que se ve que era más papista que el papa, le dijo a Moret, tú a mí vas a comerme los cojones. En lenguaje de aquella época. Pidiendo dimisiones. ¿Tú de qué payaso? Dijo él. Cuando tú, con tus políticas, eres el que ha instigado el reciente atentado contra la vida del rey Alfonso XIII. Entonces, uf, ojo a esto. Se acaba de dibujar un escenario en el que en Barcelona la peña hace cosas, digamos, no dentro del todo de la legalidad. Se les da un indulto, eso genera cierta tensión y eso hace que los de izquierdas acusen a los de derechas de estar liándola y los de derechas lo que hacen es contraatacar con esos flamas bastante incendiarias. Y poco responsables por una persona que está en una cámara como es la del Congreso de los Diputados, acusando a la izquierda de, por su política, haber instigado un atentado mortal contra la vida del rey. Que no fue mortal, ahora que lo pienso, Alfonso XIII, o sea, se murió en Roma porque efectivamente ya se le dijo en su momento, Alfonso por favor, cierra por fuera un segundo. Y se tuvo que ir a Cartagena corriendo a coger un barco. Qué lástima de hijo, por la cara que tenía además. Tenía una cara de Borbón full, full, full HD 4K Borbonius. A lo que iba. ¿Dónde me quieres llevar por si no es bastante claro el paralelismo? Hay paralelismos entre aquella época de principios del siglo XX y los de ahora. La historia se va repitiendo. ¿Y sabes quién habló de cosas de la historia muchas veces y lo dijo todo muy bien? Efectivamente, Carlos Max, que tal día como hoy, de 1848, publica el manifiesto comunista y me cago en mis puta madre, estaba bien. Ya está bien, hombre. Ya está bien. Todo para hablar de Carlos Max. Está bien, Carlos Max. El mejor, el mejor. Socialín, le come el culo a Carlos Max. Acabas de decir que es... Miguel. ¿Qué pasa? Es que quizá está muy bien, todo bien, todo bien. Pero defender con esta vehemencia la esencia de Marx, después de haber dicho que celebraste... No celebré. Que celebraste. Le agité un poco el puño. Que celebraste. Le agité un poco así. Celebraste. La victoria de un líder socialdemócrata que para ti la socialdemocracia... ¿Por qué sabía que venía con Yolanda debajo del brazo? Para ti la socialdemocracia es la NPC del marxismo. Porque el persismo... Lo he dicho bien. Muy bien. No, no es la... No, no es así. No, lo he dicho así. ¿Se ha entendido? Sí. Es que decir el PEC del marxismo no me quedaba bien. No, no, no. Es el NPC, ¿no? Pero porque yo ya sabía que Pedro Sánchez es como la peña esta que hace reels en Instagram, que van con una chaqueta y de repente se la abren y sale un cachorro adorable aquí. Hacen... Pero en vez de un cachorro está Yolanda. Y digo yo... ¡Qué bien! Así es Pedro Sánchez. Él va y dice... Hola, chicos. Y repétate. Y aparece Yolanda. Y hace Yolanda. Y yo digo... En el cementerio de Londres, donde se ha enterrado Carlos Marx, te ofrecen la posibilidad de... ¿Tumbarte desnudo como en Salborn encima de la... Yo lo haría. 36.000 euros está poder comprar una tumba a su lado. ¿Cuánto vale? Creo que son 36.000 euros. Lo he publicado el otro día a La Vanguardia. Me compro las dos que estén a los lados y mando a hacer una escultura mía que esté así encima. ¿Sabes? Pero Miguel, tú pediste incinerarte el otro día. El otro día hablamos de la muerte. Bueno, pues que me incineren y que echen las cenizas en sendas. Y van a la manga. Pues ya no. Ya no. Ya lo siento por toda la gente buena de la manga. Que encendas urnas y que las metan en los nichos contiguos al de Carlos Marx y una cultura mía como diciendo... ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Porque igual son 63.000. Es que no sé si son... No es dinero. Lo ves. No es dinero. No. No es dinero. Lo que sea que valga. Y luego en esa misma información de La Vanguardia de hace unos días publicaban que lo que está empezando ya no tanto en el Reino Unido sino sobre todo en Japón es hacerse un ritual que es hacen tu funeral en vida. Personas. Esto está pensado sobre todo para personas que están diagnosticadas con una enfermedad terminal. Entonces hay empresas que lo mismo que te organizan una boda te organizan tu funeral en vida. ¿Sabes con el programa este de la tele que te hacen un... Pero con tu voluntad. No, no, no. O me quedan unos meses y tú... Pero ¿qué ha ocurrido? Que muchas veces... No, que de verdad que me ha dicho el médico que todavía tengo seis meses por delante. Que te calles. Que muchas veces han hecho el funeral... Súper tenso eso. Pensando que se muere la persona, que se muere la persona en dos semanas y luego esa persona aguanta, 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 claro. Y entonces no tal. Esa es una buena... Podemos hacer algo así, ¿eh? Pero para qué, o sea... Que nos hagan el funeral en vida, pero sin querer morirnos, sin estar muriéndonos. Para que el afectado lo vea, ¿no? Para que el afectado lo pueda disfrutar. Vea como a blander y todo eso. ¿No te parece eso? Es que en realidad es un poco incoherente, ¿no? La despedida. Todos son elogios que tú no puedes escuchar. Elogios o balances. Y tú no los puedes escuchar. Yo no quiero escuchar nada, la verdad. Yo ya lo he dicho muchas veces. Yo, con que estéis muy tristes todos, un año. Un año. Esos los que te sobrevivamos. Sí, efectivamente. Un año. ¿Tú quisieras que fuera Socialín a tu funeral? Socialín va a todas partes porque sabes que su cara externa de ser adorable es en realidad es como el gato este de New Furia. O sea, que sabes, tú que las películas de Marvel y todo eso no las... ¿De Marvel y Spiderman? ¿Spiderman es Marvel o es el Liga de la Justicia? Perdona, espera. Es que ahora me lío, me lío. En Marvel es igual. Bueno, ahí aparece un gato que es como muy adorable. En Spiderman no, ¿eh? En Spiderman no. Vale. ¿En quién? ¿En quién? En muchas películas de Marvel. Se le dan varias, ¿vale? Pero que en realidad es un... En las partes no sé si sale, la verdad. No sé si sale. Dame un dato. Es como... Es la última que sale, es la de esta última que es más mala que un dolor, la de The Marvels, que es una... Salburn. The Marvels. Sí. Es una película infecta, de lo mala que es. Es una cosa que da cáncer de ojos verla. Es espectacular. Sale un gato. Este gato en concreto, que parece un gato adorable, pero en realidad es un ser alienígena que saca como unos tentáculos enormes y se come a la gente. Socialín es un poco así. Socialín puede parecer adorable... Garajito. Inofensivo. Pero ojo. Pero ojo. Porque no quieres tú ver a Socialín de mal rollo. Porque se acaba la broma, pero rápido, ¿me entiendes? O sea, Socialín dice... Tengo ahí unos sacos de cal. Como te pase un gramo, te van a enterar todo. Ya, cuidado, Socialín. Convendría no poner a Socialín de mal humor, ¿verdad? Bueno. Dice Gemma que... Estamos ya. Me ha hecho así. Además me lo ha dicho con cara seria. Yo creo que ahora cuando acabemos... ¿Ha puesto carruseta? Sí. No solo va a decir ya está, sino que va a decir un tenemos que hablar. ¿Tú crees? Y quienes tenemos que hablar somos tú y yo. Voy a apagarle uno. Venga. Miguel, gracias. Perdón. Por tampoco. Por tampoco y hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene, por supuesto. ¿Quién habrá ganado en Galicia? ¿O quién gobernará en Galicia? No sé. El bloque nacionalista galego. ¿Tú dices que va a gobernar el bloque? No, ya tengo ni puta idea, la verdad. Pues voy a apagarle. Vale. Ahí está. Sastri Maldonado es un videopodcast de Ser Podcast y la coproductora. Este la verdad es que no nos ha salido bien. ¿Quiere hacer otro? No. Realización sonora, Roberto García. Ha sido gracioso. Sí, socialíneas sonora. Producción, Gema Jiménez. No, no. Ser Podcast. No, no. No, no. No, no. Y Belén Villa. Mira, confío, confío. Realización y coordinación de vídeos. Siempre no, porque de lo anterior he salido por tiempo. Pablo Palacios, Natalia Casado y Carlos Córdoba. ¿Sabéis que ese indicador, cuando va después del episodio, por ejemplo, no hay? ¿Redes? Sí, ha habido final de crédito después del episodio. Mario Lazarrió. No, pero de la demanda, no lo vayas. Y presentado por José Luis Sastri y Miguel Maldonado. ¿Qué es el directo triste? Sí, cariño, dale. Puedes ver y escuchar este videopodcast en Ser Podcast, YouTube o en tu plataforma favorita.